¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Quienes tuvieron y jugaron el Clásico 42 en 1, seguramente por lo menos una vez habrán jugado Lowrunner. Y hasta se habrá convertido en uno de los favoritos para pasar el rato. Pero este es uno de los tantos que salieron, sean spin-off o secuelas para diferentes computadoras y consolas, por diferentes desarrolladores y editores. Lowrunner es un juego de plataformas de rompecabezas, primeramente en 2D, desarrollado por Douglas Smith y publicado por BrotherBan en 1983 para microcomputadoras como Apple II, Atari de 8-bit, Big 20, Commodore 64 y BMPC. Su mecánica de juego es la misma que en Space Panic de 1980, juego de arcade diseñado por Universal. Desde su salida nos encontraremos varios lanzamientos de Lowrunner, como por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos Super Lowrunner para arcade, Lowrunner Rescue para Commodore 64 y Atari 8-bit, y hasta tiene un juego para PC Engine llamado Lowrunner Lost Labyrinth. Versión para Game Boy también encontraremos, y para Famicom Disk. Y a mediados de los 90, salieron versiones para Playstation 1, Sega Saturn y PC. Este fue llamado Lowrunner The Legend Returns. En donde aquí ya visualizamos al personaje más parecido a como se lo presentaban en las carácteras de los juegos de los 80. Y luego salieron versiones interesantes, como Lowrunner 2 para PC, utilizando una vista isométrica, aunque esto ya lo habían experimentado con Lowrunner Rescue para Atari 8-bits que mencionamos. Lowrunner Lowrunner 3D para Nintendo 64 y Cubic Lowrunner para Nintendo Gamecube y Playstation 2. En la actualidad podemos encontrar un juego para Xbox 360, que es más parecido a lo que serían los juegos de Playstation y Sega Saturno. Y para consolas más actuales todavía, tenemos para Nintendo Switch y Playstation 4, el juego llamado Lowrunner Legacy. Y uno de los que más me gustó jugar a mí fue el de Game Boy Advance, en donde podremos elegir entre niveles más cortos o más largos. Y no solo videojuegos salieron de este clásico, sino que también existe un juego de mesa. Bueno gente, si les gustó el video, se agradece un like, activar la campanita y la suscripción. Y comenten cuáles han jugado de ustedes y cuáles les gustó más. Ahora sí, será hasta la próxima.